Hola, soy Adrián, director de tecnología de Geomab. Nos acompaña el profesor Miguel. Mucho gusto, Miguel Rosas, ingeniero geólogo especialista CIC y gerente técnico de la empresa Geomab. En esta oportunidad venimos a invitarlos a realizar su inscripción en el programa de operador drone certificado con enfoque en ingeniería, en el cual todos nuestros estudiantes van a tener la oportunidad de obtener su certificado como operador drone gracias al convenio que tenemos con la Escuela Colombiana de Aviadores Civiles y realizar su video registro como operadores profesionales ante la aeronáutica civil. En este curso vamos a ver una parte teórica y una parte práctica. Este programa se comprende de 80 horas, donde 60 son virtuales que vamos a estar acompañados con profesionales del área aeronáutica, con profesionales con sus licencias IET. Además tenemos un componente práctico de 10 horas en simulador de vuelo y 10 horas en pista volando diferentes tipos de drones para diferentes tipos de proyectos. Este enfoque en ingeniería hace diferencia con respecto a los otros cursos en el mercado porque en la parte práctica no solamente vamos a aprender a volar un drone de la forma básica, sino a diseñar esos planes de vuelo y a realizar la planificación que requerimos para poder obtener datos necesarios para un procesamiento especializado en aplicaciones en ingeniería. Entonces quedan cordialmente invitados todos los profesionales del área de las biociencias, ambientales, topográficas, catastrales y cualquier interesado en los sistemas de información geográfica que desee realizar su certificación y poderse registrar ante la aeronáutica civil para empezar a implementar estas tecnologías dentro de sus campos de trabajo.